En el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta granja que están viendo ahora mismo en pantalla, en donde básicamente gracias a esta granja vamos a obtener un montón de vallas de cualquier tipo, y a su vez con esas vallas si comercializamos con el aldeano con el trabajo de ahumador, vamos a poder cambiarlas por esmeralda, por lo tanto de esta forma tendríamos esmeraldas infinitas. Y lo mejor de todo es que los zorros con un porcentaje mínimo nos pueden llegar a soltar objetos especiales, como esmeralda, diamante, entre otras cosas más. Así que bueno, sin más rodeos, los materiales que vamos a estar utilizando para armar esta granja son los siguientes, y una vez teniendo todo esto y un bizcocho, vamos a ver cómo construirla. Bien, para ello nos vamos a armar un espacio como este de 10 por 9 bloques, como el que están viendo ahora mismo por aquí, y una vez que tengamos esto, vamos a bajar por acá y nos vamos a ir a un lado que tenga 9 bloques, en este caso, tanto este como aquel de allá. Entonces, por aquí vamos a dejar una hilera de bloques sin romper, y en la siguiente ya vamos a comenzar a quebrar cada uno de estos bloques hasta el otro lado, por aquí, y esto mismo debemos hacer con todos los demás, menos esta línea que acabamos de dejar. Una vez que tengamos esto, ahora sí vamos un poco más abajo y volvemos a repetir todo lo mismo. Bien, una vez que tengamos este hueco ya listo, lo que vamos a hacer es buscar el medio por aquí de esta columna, y vamos a romper estos 3 bloques y seguidamente estos 3 más. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a colocar por esta zona un cofre doble, y en la parte de atrás quebramos estos 3 bloques de aquí, y lo reemplazamos por embudos, cada uno de ellos conectados entre sí. Esto quiere decir que si tengamos un objeto por acá, debe llegar correctamente al cofre. Bien, el siguiente paso es venirnos al lado izquierdo de este embudo, y quebrar este bloque de aquí, y lo vamos a reemplazar por una antorcha de redstone. Seguidamente dejamos este bloque sin hacer nada, y el siguiente quebramos y uno más para abajo, y volvemos a repetir esto en toda esta hilera de aquí hasta llegar al borde. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es colocar antorchas de redstone en esta zona, y una vez colocada, la volvemos a tapar. Bien, básicamente esto lo hacemos porque a partir de aquí vamos a conectar los rieles, en este caso vamos a usar primero que nada los rieles propulsores, así que colocamos 3 por aquí, y seguidamente con rieles normales extendemos por acá. Hacemos exactamente lo mismo, extendemos más por aquí, y antes de llegar aquí a estos dos rieles propulsores, colocamos otros dos más, y aquí volvemos a conectar, si le pasa esto, rompen esto y conectan para este lado. Ahora por acá volvemos a colocar esto más de lo mismo, conectamos rieles propulsores, y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Y por aquí de nueva cuenta, y así sucesivamente. Ya llegando casi al final, lo que vamos a hacer es conectar por aquí dos rieles de esta forma, y en este lado quebramos este bloque, y colocamos una antorcha de redstone para activarlo. De este modo, cuando soltemos por aquí adentro una vagoneta con embudo, por ejemplo en esta zona, esto va a empezar a recorrer cada uno de los rieles, hasta llegar al último de allí, y una vez que llegue, volverá a hacer básicamente el mismo recorrido. Entonces, una vez que tengamos esto, ya lo siguiente que tenemos que hacer es tapar toda esta zona, con bloques de cualquier tipo, en esencial si puede ser, con bloques de césped o de tierra, ya que vamos a colocar sobre ellas, luego vallas. Bien, una vez hecho esto, por aquí volvemos a tapar, y aquí si quieren, para recolectar las cosas que se encuentren dentro del cofre, colocamos una escotilla, así abrimos, y podemos recoger las cosas tranquilamente. Bien, el siguiente paso es rodear toda esta plataforma con vallas por acá, y para entrar hacia la parte de adentro, rompemos una y colocamos una puerta. También, a cada uno de los lados podemos colocar una linterna o una antorcha, lo que más les guste a ustedes, ya que con esto estaríamos iluminando un poco la zona. Ahora bien, antes de comenzar a ablantar las vallas, lo que tenemos que hacer es traer junto a nosotros dos zorros, de este modo, en esencial si pueden ser grandes, ya que una vez que estén por aquí adentro, lo que vamos a hacer es alimentar a cada uno de ellos por aquí, y vamos a intentar que tengan hijos por lo menos unas cuantas veces, ya que por aquí, en esta zona, lo que queremos hacer es tener un total de 6 a 7 zorros para que esta granja funcione adecuadamente. Pero ya les digo, si tienen 5, también funcionan. El siguiente paso que tenemos que hacer es colocar y plantar por aquí todas las vallas, de esta manera, y una cosa importante que deben hacer obligatoriamente, es tapar esto de aquí con vallas y subirle una segunda altura, ya sea con vallas o bloques. Esto no lo contabilizo en los materiales, ya que depende de la zona en donde construyen esta granja, este paso no deben hacerlo, ya que bueno, irán por las gallinas, y estos saltan más de 3 bloques, así que mucho cuidado con ello. Por lo que lo que recomiendo yo aquí, una vez que levantemos esto, es colocar cristal por esta zona, y por qué cristal se estarán preguntando. Bien, lo que sucede es que nosotros al colocar cualquier bloque por aquí, y encima que no entre luz, el zorro cree que es de noche, y se pone a dormir, que si no me crees, pues, coloca bloques sólidos, y van a ver que el zorro pasa la mayor parte del día durmiendo, y nosotros no queremos esto. Y bien, una vez que tengamos el techo, directamente lo que podemos hacer por aquí, es seguir colocando cada una de las vallas, con mucho cuidado, por esta zona. Y una vez que hayamos colocado tanto las vallas, como por aquí el cristal, y las vallas, ya tendríamos esta zona todo listo para comenzar a producir. Por aquí voy a colocar otra valla, de este modo puedo entrar y salir de esta granja cuando yo quiera. Aunque no me interesa mucho, porque una vez que las vallas empiezan a crecer, me voy a quitar muchísimo daño por aquí. Pero bueno, como están viendo por aquí, las vallas comenzarán a crecer, y a su vez, al mismo tiempo, a tener por aquí más vallas, y por lo tanto, va a llegar un momento que los zorros se van a dar cuenta, y van a comenzar a recolectar. Todo esto de lo que ellos vayan recolectando, se irá derechito al cofre, y de este modo, vamos a poder obtener un montón de estas vallas. Y como si no fuese poco, una vez que tengamos suficientes vallas recolectadas en esta granja, si colocamos un ahumador, y a su vez, un aldeano con este trabajo, me olvido siempre que, en vez de lo que necesitan las camas. Ahora sí, si tenemos algo de suerte, una vez que nosotros comencemos a intercambiar, y a comercializar con cada uno de ellos, en más o menos, en los últimos niveles, estos mismos, estarían ofreciendo el tradeo de intercambio de vallas por esmeralda. La verdad que este tradeo está bastante interesante, ya que, bueno, teniendo una granja que recolecta vallas por aquí, que de momento no tenemos mucho, porque las vallas irán creciendo de a poco, como están viendo por aquí, ya irán cada uno creciendo un poco más, y una vez que tengamos toda esta zona llena de vallas, y con cada una llena de estos frutos, los zorros comenzarán a recolectar por ellos mismos. De este modo, tendríamos una granja totalmente automática de vallas, sin tener que nosotros estar allí dándole caña. Esto, amigos míos, se agradece. Así que bien, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado un montón esta granja, si es así, pegarle un buen like que siempre se agradece, y nos estaremos viendo hasta una próxima granja, semilla de la semana, o gameplay, chau chau, adiós.